Me atreví a escribirle al Santo Padre para que nos enviara una bendición a los poblanos. Estamos pasando por momentos difíciles. Este es un momento muy difícil para Puebla. Y este mensaje me lo respondió. Este mensaje es un mensaje de apoyo, sin duda, a nuestras autoridades de salud, a nuestras autoridades gubernamentales, sobre todo al personal médico que está dando la vida por nuestros hermanos enfermitos, a sus familias que han dejado para atender a los enfermitos. Y es un mensaje también de consuelo para quienes han perdido a un ser querido, para las familias que están sufriendo porque tienen algún familiar enfermito y para los enfermitos, para que el Señor les dé salud y les dé fortaleza. Le escribía el 8 de mayo diciéndole, siempre se escribe a través de la Secretaría de Estado del Vaticano. Su Excelencia Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para asuntos de la Secretaría de Estado del Vaticano. Excelencia Reverendísima, le saludo con mucho afecto y por medio de la presente me dirijo a usted. Soy Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla, en México. Le escribo para solicitarle de la manera más fraterna y si fuera posible, recibir un mensaje por parte de la Santa Sede para nuestro Estado de Puebla, con el único fin de hacer sentir a la población que la bendición de Dios está con nosotros. Queremos que el Santo Padre nos bendiga, que no hay esfuerzo y sacrificio vano que se tenga que hacer para reducir el contagio durante la pandemia. Excelencia, Puebla es un Estado católico que ama al Papa, que ama a la Iglesia. Las autoridades del gobierno del Estado están haciendo todo su esfuerzo por enfrentar la emergencia sanitaria. No se diga las autoridades de salud y sobre todo los médicos, los enfermeros y enfermeras, los trabajadores de la salud quienes sacrifican a sus familias por servir con generosidad. El presbiterio de Puebla ya ha sufrido pérdidas entre sus sacerdotes. Sin embargo, la fe de los poblanos crece con mucha esperanza en los hogares. Muchas familias lloran la pérdida de sus seres queridos. Y en esos hogares, la fe en Dios es su fortaleza. Con el deseo de que la población no se quede en la tristeza y el miedo, agradecería nos exhortar a mantenernos cerca de Dios y a prepararnos con actitudes positivas, solidarias e innovadoras para el futuro cercano. Por todo esto, como padre y pastor de esta iglesia que peregrina en Puebla, pido a usted que sea el conducto para que el Santo Padre nos envíe su bendición. Y nos respondió el Santo Padre de la siguiente manera. Su Excelencia, Reverendísimo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla. Su Santidad saluda cordialmente a toda la población de México y en modo particular a los fieles de la Arquidiócesis de Puebla. E implora al Señor que en el aislamiento de afectos y de encuentros que estamos viviendo a causa de la presente pandemia, puedan escuchar una vez más el anuncio que nos salva. Cristo ha resucitado y vive a nuestro lado. Asimismo, el Santo Padre los anima a dar testimonio de la fe que profesan a través del lenguaje de la ternura que se hace elocuente y operante ante quienes están experimentando la soledad y la exclusión y la falta de lo necesario para vivir en dignidad y crecimiento personal. Con estos sentimientos de cercanía, el Santo Padre, el Papa Francisco, ruega que recen por él y por los frutos de su servicio a la Iglesia y a la vez que invoca la intercesión de la bienaventurada Virgen María a salud de su pueblo. Pide a Dios que descienda como un abrazo consolador y por su bendición para que dé salud a los cuerpos y consuelo a los corazones. Me contestaron el 11 de mayo, tres días después, con este mensaje consolador para todos. Dios, Puebla debe seguir unida. Preparémonos para lo que sigue. Vienen momentos difíciles. Preparémonos para ser solidarios con los que más sufren. Faltan, según las noticias, algunas semanas en que estaremos resguardados y cuidándonos y cuidando nuestra salud. Que el Señor nos bendiga a todos. Y con la bendición del Santo Padre, ahora yo también le pido a Dios que los bendiga y que bendiga a sus familias.